Exploro. Ok, jóvenes, vuelvo y repito. Bien, vamos a la clase de Ciencias Naturales, página 206 de su libro de texto, en el cual van a tener ahorita tres minutitos para contestarme el átomo y la estructura molecular. El átomo y la estructura molecular. Bien, realizando el exploro, chicos. Gracias. 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 Apagada Owen. Bye. 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 eran elementos que constituían toda la materia. ¿Cuál es su opinión, Fabricio, con respecto a esta pregunta? ¿Vieron qué le digo? Está en clases. Fabricio, estoy hablando con usted, no estoy hablando con la pared. Entonces, Fabricio. Ok, démosle paso a otra persona. ¿Bien? Démosle paso a Luis. Vamos a ver, Luis. Hola, profe. Pues lo que mi opinión al respecto es que estaba en 50, o sea que estaban en lo malo, pero tampoco en lo vuelo. No estaban en lo malo ni en lo bueno, porque hay otras materias que lo constituían. No era todo el aire, la tierra, el fuego también y el agua. No era todo esos cuatro elementos, porque hay hidrógeno, oxígeno, etc. Ok, vamos a ver. Bien, otra pregunta, otra respuesta diferente a lo que nos acaba de dar Luis. Yo. Ok, vamos a ver. Primero me encendí el micrófono Angie y después Miguel. Vamos Angie. De que en ese tiempo había muy poca tecnología, entonces los filósofos griegos pensaban que era así, de que el aire, la tierra, el fuego y el agua eran los elementos que constituían la materia. Ok, muy bien. Podría ser, muy bien. Vamos a ver, Miguel. Lo digo, pienso yo, que como antes no había tanto. No digan lo mismo, pienso yo. Pienso casi igual que la compañera. Bueno, así, así. Creo que hay otras materias que forman la tierra, que puede ser ya la atmósfera, el oxígeno, el hidrógeno y todo eso. Y todo, todo. Otras materias más. Eso es lo que yo pienso. Bien, vamos a ver. ¿Quién más tiene otra preguntita? Veo otra respuesta. Vamos, otra respuesta. Vamos, séptimo. Séptimo. Por cinco puntos. Ahí sí todos se levantan. Ok, vamos a ver, dígame. ¿Me va a permitir tomarme una pastilla? Esto me duele el brazo. Yo pensé que era porque me iba a dar la respuesta, no porque le duele el brazo. Dígame. Ok, ya voy. Ok, chicos, espérenme unos cinco minutitos que me hablan en dirección. Entonces, espérenme. Gracias. 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 ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Venía corriendo, subí la crema corriendo. Ok. Bien. Entonces, jóvenes, lo que vamos a ver el día de hoy es prácticamente lo que es la estructura del átomo molecular y en qué consiste. Bien, Ruth, va a tomarse la pastilla. ¿Qué es la estructura? No, profe, porque usted no me dijo nada. Ok, vaya, purese. Yo pensé que había ido. Ok. Bien. A partir de estos jóvenes, cuando nosotros hablamos del átomo, la estructura del átomo, estamos hablando bastante de lo que es la discontinuidad o lo que es la historia actualmente, en qué consistió el átomo, quién fecundó lo que es el átomo, la teoría del átomo, la teoría sobre la estructura. Entonces, a partir de esos jóvenes, había grandes científicos que se idealizaban a través de esto, por ejemplo, lo que era John Dalton, entre otros grandes precursores griegos. Entonces, a partir de eso, ya uno de los grandes aportes que hizo un gran científico es John Dalton, en 1766 a 1844, cuyas investigaciones cambiaron la idea en lo que era la constitución de la materia del universo. Entonces, Dalton empezaba a explorar y a manipular en qué consistían las ideas de la composición de la materia. Empezó a idealizar ciertos resultados que lo abordó y llegó a una conclusión en los siglos 17 y 18, al proponer lo que ahora comúnmente se conoce como la teoría atómica. La teoría atómica, jóvenes, tiene ciertas predicciones, o sea, tres tipos de postulados, en los cuales se conformaba una teoría atómica con una teoría molecular. Y eso se basaba que la materia está constituida por partículas muy pequeñas llamadas átomos. Los átomos están formados por moléculas jóvenes y que los átomos están constituidos por protones, neutrones, protones, neutrones y electrones. Entonces, a partir de eso, jóvenes se conformaban que cada una de las sustancias o de las moléculas estaban constituidas también por monoatómicos. Y que una molécula es menor, una molécula tiene menor proporción de una sustancia que puede existir en un estado libre. Asimismo, jóvenes, ¿en qué o qué es el estado dentro de lo que es el átomo? Déjenme decirles, jóvenes, cuando se empezó esto de la teoría atómica, había Rutherford que decía que el átomo era como un salpicado, era como un pastel de pasas. Él empezó a idealizar ciertas características que estaban constituidas de acuerdo al comportamiento del átomo. Entonces, él decía, ok, entonces el átomo es una esfera redonda en el cual está involucrado ciertas pasas. Y esas pasas, él las idealizó que estaban constituidas por pequeños corpúsculos que generaban partículas eléctricas o partículas con cargas positivas o cargas negativas. Entonces, a esto se le llamó un tiempo como lo que es el pastel de pasas o un pudín de pasas. Al final de eso, jóvenes empezaron a distinguir cuáles eran las partes principales por las cuales estaba constituida un átomo. Entonces, el átomo se distingue por dos partes principales. Una por su núcleo interno y otra por su corteza. A partir del núcleo central, jóvenes, es lo que se contienen lo que nosotros llamamos neutrones. Y dentro de esos neutrones, jóvenes, interactúan parte de lo que son electrones y protones. Los protones jóvenes son una partícula que tienen carga positiva y se representa con una P y un signo más. Estos jóvenes, su masa, se encuentra en el núcleo del átomo. Asimismo, también está compuesto por lo que son dentro de los neutrones, que son partículas que poseen cargas neutras. O sea, no tienen cargas, en el cual también está constituida en la masa donde se encuentra el núcleo. Ya los electrones ya tienen algo más distintivo. Ya los electrones ya no son como los protones que tienen carga positiva, sino que es lo contrario. Los electrones tienen una particularidad de cargas eléctricas negativas que se representan por una E y un signo menos. A partir de eso, las cargas eléctricas negativas empiezan a distinguir lo que es la masa que está girando alrededor del núcleo de los electrones. Entonces, por ejemplo, digamos que aquí tenemos el elemento del sodio, por decirlo así. El sodio, jóvenes, por lo general trabaja con una carga positiva. Entonces, alrededor de su núcleo sabemos que su comportamiento de protones solo va a ser una carga positiva. Mientras que generalmente dentro de los electrones son los elementos que trabajan con cargas negativas que se pueden estar ya sea alejando de su núcleo y generando mayor fuente de energía. ¿Vamos bien hasta aquí, chicos? ¿Tienen preguntas? No, profe. ¿Los demás? Profesor, ¿qué están haciendo esto? A mí me salió esto. Ahorita me envió el profe. Ay, Alexi. A mí me estaba trabando. Ya dimos casi la mitad de la clase, Alexi. Ok. Vaya subrayando el libro de texto, Alexi, de lo que mire en la pantalla. Le vamos a dar unos dos minutitos. ¿Bien? Para que pueda subrayar. Profesor, ahorita sí me estaba trabando, así que con los detalles. Tranquilos, tranquilos. Tranquilos que yo sé cuando alguien se sale, cuando lo hace de picardía, como dicen, y se sale de la clase. Y otro yo ya sé cuando es falta de conexión. Así que tranquilos. Ya, profe. Gracias. Aquí ya está. Sí. Gracias. Gracias. Ok, chicos, bien. Chicos y chicas. Ok, entonces jóvenes, aquí sí necesito que me presten bastante atención, porque esos son conceptos de química, ya. Entonces, presten bastante atención, ¿bien? Ok, cuando nosotros hablamos de los electrones jóvenes, los electrones están distribuidos por tres partes principales. El nivel de energía, sus niveles de energía y sobre su nivel orbital. Entonces, cuando nosotros hablamos de sus niveles, eso es el nivel de energía que está ubicada mayormente, lo que es la región de la nube eléctrica donde se encuentran cada uno de los electrones. O sea, eso va a depender del número de valor de energía que esté representada en las áreas energéticas, ya sea lo que es 1, L2, M, N, O, P y Q. Entonces, a partir de eso, jóvenes, nosotros tenemos los niveles de energía que puede estar caracterizado caracterizados según el funcionamiento energético que tenga cada uno de los electrones. Asimismo, tenemos los subniveles que se representan en la forma de orbital. Los subniveles se designan con letra S, P, D y F. Y anoten eso. Cuando nosotros nos hablamos, jóvenes, de subniveles de la letra S, únicamente comprende dos electrones. A partir de eso, su cavidad dentro de sus electrones es tanto como una carga positiva como una carga negativa. O sea, sus espines están al contrario. Ya cuando hablamos, jóvenes, de los subniveles dentro de lo que es un orbital, P, hablamos que está contenido por seis electrones, en los cuales tiene tres cajetillas cuánticas y cada uno de ellos se divide en lo que son dos pares de electrones, tanto como espines hacia arriba como espines negativos hacia abajo. Bien, tenemos también los orbitales D, que ya los orbitales D ya no proporcionan lo que son seis electrones, sino que está constituido por diez electrones, en lo cual subcuadros de la mecánica cuántica contienen cinco cuadritos, en los cuales cada cuadrito tiene cinco positivos y cinco negativos. Bien, y por último tenemos lo que es el orbital F, que comprende ya lo que son catorce electrones internos, en los cuales su mecánica cuántica son siete cajas, siete cuadritos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, en el cual tenemos siete positivos y siete negativos. Bien, ok, a partir de estos jóvenes, ¿qué generan dentro de cada uno de estos elementos? Estos elementos jóvenes están constituidos según los orbitales en los cuales se puede incluir o puede estar presente, ya sea de manera de que los orbitales son regiones espaciales que tienen la probabilidad de encontrar electrones en un instante determinado. Por ejemplo, ya sea por una fuerza de repulsión o una fuerza de atracción. Y a partir de esos jóvenes va a depender de los niveles de los orbitales, ya sea en el orbital S, orbital P, orbital X y orbital PZ. Entonces, a partir de esos se distribuyen algunos niveles de los orbitales que van a alojar a los electrones y lo que hacen es como un sentido contrario. En vez de detener la fuerza de repulsión, lo único que van a hacer es vencerlo y a la misma vez detener la carga. Entonces, a partir de esos funcionan algunos mecanismos de los orbitales. Y el spin, jóvenes, se representa por un giro eléctrico y cada orbital puede albergar como máximo dos electrones. Ya sea si el giro de spin es de acuerdo a las manecillas del reloj, si está en sentido, en dos sentidos. Ya sea por un sentido de derecha a izquierda, son positivos y de izquierda a derecha son valores negativos, que significa flechas contrarias. Y esto era lo que nosotros estábamos manifestando dentro de los orbitales, dentro de la mecánica cuántica. ¿Preguntas, jóvenes, con respecto al tema? No, profesor. ¿Seguro, chicos? Jóvenes, preguntas. No, profesor. No, profesor. Ok. Bien. Entonces, jovencitos, vamos a dar lectura a la actividad del aplico. ¿Resolvieron la actividad del aplico? Sí, profesor. Ok. Muy bien. Entonces, ahorita lo vamos a hacer. ¿Bien? Ok. Tenemos el siguiente término. Partícula nuclear no cargada. Cuando hablamos de una partícula nuclear no cargada, estamos hablando de un... Neutrón. Neutrón. Acuérdense que los neutrones no tienen carga, sino que siempre se mantienen neutros. Muy bien. Vamos a ver la segunda. Partícula cargada negativamente. Electrón. Electrón. Muy bien. Son los electrones. ¿Representa el giro de cada electrón? Espin. Espin. Muy bien. Siguiente. Partícula cargada positivamente. Protón. Protón. ¿Región central del átomo? Núcleo. 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 Muy bien, chicos. Muy bien. Ahora, jóvenes, entonces nos vamos a ubicar al tema número 3, donde nos dice las moléculas, iones e isótopos. Página 108. Ok, vamos a realizar ahorita el exploro, jóvenes, en el cual nos está hablando de la siguiente manera. El átomo es la partícula más pequeña que existe cuando se divide, no pierde sus propiedades químicas. Además, el átomo tiene unidades subatómicas. ¿Cómo imaginan que son las partículas subatómicas? ¿Cómo creen ustedes que podrían ser las partículas subatómicas? Vamos. 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 Gracias. 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 ¿Respondieron jóvenes? Sí, profe. Ok. Bien, necesito explicarles algo con respecto a lo que es la teoría, el átomo y su estructura, en el cual ustedes tienen que tener en cuenta lo siguiente, jóvenes. Cuando tenemos una carga positiva más otra carga positiva, a eso nosotros le llamamos que la interacción energética es de repulsión. Bien. Cuando tenemos una carga negativa más una carga positiva, a eso nosotros le llamamos atracción. Espero que jamás se les vaya a olvidar porque no miro que apuntan ustedes. Atracción. Así mismo también tenemos jóvenes que si tenemos cero cargas más cero cargas y son iguales, a esto nosotros le llamamos que es una carga neutra. O sea que se mantiene nutra, no tiene cargas. ¿Bien? Bien. 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 ¿Cuál? Gracias. 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 ¿Me escuchan, chicos? Sí, profe. Ok. Voy a tomar evidencias ahorita de los que están conectados y los que se desconectaron, sin ningún motivo, entonces pierdan la tarea. Entonces voy a bloquear plataforma. listo chicos entonces jóvenes ahorita voy a crear el espacio pedagógico para que puedan subir la tarea con respecto al átomo y su estructura molecular, estamos de acuerdo chicos entonces nos quedamos por el día de hoy hasta aquí así que nos vemos, cuídense, pórtese bien y si Dios lo permite, el día de mañana bye adiós